tifos y rossoneros y sean todos bienvenidos a una nueva cita aquí en tu casa la casa rossonera el día de hoy vamos a analizar lo que fue el empate a dos entre milán y boloña pero antes de eso vamos a darle like a este vídeo y a todos los vídeos del canal suscríbete y darle like a todos los vídeos para ser cada vez más los integrantes en esta maravillosa familia rossonera recuerda también seguirnos en nuestras redes sociales en seguida a nuestros hermanos en la página de youtube de hablemos del milán adn rossonero y el tabolo el diablo y un abrazo a mis amigos del grupo rossoneri 537 de panamá muy bien prácticos de mila que estamos analizando lo que fue el empate a dos del milán donde sucedió de todo un partido en verdad con un gran rival porque el boloña se puede decir que es la revelación de este campeonato con tiago mota que dicen las buenas fuentes sobre todo las fuentes cerca de los periodistas del milán que puede ser el sustituto de pioli para la temporada que viene del banquillo el boloña juega muy bien pero rápido con la de primera que no sé qué de verdad extraordinario después también tengo una buena banca que no sale maker que lo conocemos muy bien interior solini y tiene de silvestre que es un lateral muy muy experto que hoy no hizo mover mucho aleado prácticamente de silvestre es uno que se proyecta mucho y no le quiso dar esta proyección que hago mota porque obviamente tenía leado y tienen que estar pendiente de él le hago hizo un trabajo y que muchos lo critican por su parte defensiva pero yo lo veo y lo vi mejor lo vivía el equipo lo veo mejor al equipo físicamente porque más allá de los errores que se pudieron haber cometido ante un gran rival fue un partido muy parejo donde a nivel defensivo tenemos que recordar que el milán no tiene a su defensa titular está jugando con que a erigapia que lo hicieron muy bien marcaron prácticamente a hombre a ser mucho en gran parte del juego lo perseguían en a todos lados donde se dirigía el número 9 del boloña pero también hay que reconocer que si el ser un juego que no se deja marcar porque es un fuera de clase es un jugador de otra categoría y que en velocidad muchas veces superó a gabia con posibilidad sobre todo en la jugada del gol de la ventaja lo que me gustó del milán fue la reacción el milán de finales de noviembre en principio de diciembre no hubiese ganado este partido porque recuerdo el principio de diciembre partidos con el brucio dormón con el atalanta con la salernitana partidos del milán marca un gol y dejaba de jugar hoy recibió un gol recibió un golpe anímico psicológico fuerte porque vino el gol el primer penal errado por girú un penal que para mí no era para mí no era penal sobre el que hay pero viene girú y lo erra y bueno se lo detiene el arquero del equipo emiliano pero más allá de esto después del error no pasó como en dormón o bueno si pasó como en dormón pero en dormón nosotros fallamos al final y después al final del primer tiempo vino el empate de chubes aquí viene un empate también al final del primer tiempo pero la distancia de tiempo entre el penal errado y el gol de los chicos del día de hoy del primer gol fue muy poco no se miran tuvo esa capacidad de reacción y luego otra vez en el segundo tiempo yo tenía el temor de que el milán repitiera los errores que cometió con salernitana con el atalanta en copitalia con el atalanta en campeonato donde el otro equipo se nos venía encima y nos apabullaba el boloña quiso hacerlo una gran ocasión que se que dominó en el área y se la por arriba mañana y pero fueron los primeros 10 12 minutos después milán tuvo pudo salir pudo dialogar en el medio campo con los que chicos reiners los puchillos un partidazo más allá de los goles habría por las bandas con leado y con pulisic milán está buscando más aleado que es lo que yo le quiere que el miran lo busque más para el que para el ser más desequilibrante y hoy lo hizo en varias ocasiones y tres ocasiones una donde se la detiene bien el portero pero después una donde la plata le pega prácticamente en el tobillo y la pelota sale por muy poco luego otro tiro en el área que sale desviado pero el milán como y desarrollo juego desarrollo juego buscó la manera de incomodar al boloña se hizo en parte un partido muy entretenido de ida y vuelta un partido muy pero muy bonito en verdad reconocerlo objetivamente el boloña es un equipo que juega de primera y el milán cuando juega de primera lo hace bien es lo que más sabe lo que se le pide más este equipo que juegue más de primera porque a veces muy lento en la maniobra entonces es predecible en este sentido sobre todo cuando el balón está en la media y tenemos esa posición de balón y el otro equipo tiene 8 o 7 jugadores detrás de la línea de la pelota entonces es ahí donde tenemos que ser más impredecible y jugar de primera como lo hicimos con la roma por ejemplo o en el partido del parís saint germain en milano el milán pudo recuperarse de otro golpe anímico que viene el penalti sobre el lado que es que si era penalti y viene teo hernández y lo erra porque lo pega en el poste y como sabemos la regla no es que sea fuera de juego sino que si un jugador tiro libre saque de bando o sea balón detenido dispara al arco pega en el palo y este mismo jugador la vuelve a retomar o vuelve a tener contacto con el balón la jugada se anula no sé el palo en ese sentido lo habilita si lo hubiese detenido es con que si el portero porque viene de un rival entonces obviamente aquí es como si se reseteara la jugada y la jugada empieza de cero y viene teo hernández y hubiese podido valer el gol en su rebote gol no válido pero mira una vez más tuvo una gran capacidad de reacción y vino le hago con una gran jugada donde abrió los mundos de los mares le puso valor a florencia exquisito solo florencia y que se entra muy bien se la puso con la mano a los tuchik y hace el 21 y ahí parecía que después de haber estado perdiendo el partido el milán lo estaba re acomodando y poniendo los tres puntos en la tabla pero luego vino un error que no es error o sea el error viene de terrachano terrachano sustituye a pulisic y ocafor aleado pero el problema es que el milán no supo defender en colectivo esta jugada no es tanto error de terrachano obviamente hay que echarle la culpa a alguien y terrachano comete el error ingenuo de tomar por la camisa al jugador del boloña pero en este caso estamos verificados así vemos las imágenes podemos ver que él está en ventaja está delante del terrachano le viene le gana la espalda y viene por detrás y lo sorprende para quedar solo frente al arco y él le jala la camiseta penalti indiscutible lamentablemente no queremos echarle toda la tierra encima a terrachano todo lo contrario es un jugador joven apenas su segundo partido en el sencillo el primero en serie a y no hay que echarle la culpa de ninguna manera por por no haber conseguido la victoria pero claro él ahí tiene responsabilidad pero la responsabilidad es de todos porque si nos ponemos a ver orzolini se come a teo hernández por el otro lado y apone ese centro ceñido difícil un pase de la muerte prácticamente donde nadie lo pudo rematar porque se comete penando penalti orzolini empate bueno el milán era desde el año 55 en un milán espal 6 a 0 que no falla los penaltis en un partido y desde y en serie lo que sucedía en el 2015 en aquel entonces en el milán lo habían fallado no orden y es que fino el partido que miran había ganado 6 a 0 con el espal el equipo de ferrara pero hoy se vuelve a repetir la historia donde jiru y teo hernández erran dos penaltis pero una cosa quiero quedar clara muchos dicen bueno si hubiésemos marcado los penaltis hubiésemos ganado 4 a 2 no el fútbol no es así tan cuadrado tan básico no porque porque si el milán empata con el empate de jiru con el penal de jiru igual no hubiese tenido esa reacción de marcar otro gol no era matemático el gol de los tuchiquis no es así porque la actitud del rival cambia y la actitud del milán cambia si jiru hubiese empatado a lo mejor el partido termina 1 a 1 como la postre terminó y al igual que si a lo mejor teo hernández marca el gol el milán se echa para atrás un poco más temprano y posiblemente el partido hubiese terminado 2 a 1 o 2 a 2 igual como terminó o sea no es matemático que el milán haya fallado dos penaltis y son dos goles menos en la sumatoria de los goles del partido no es así que si son dos ocasiones claras de gol que no concretizamos sí pero hoy como decía si el milán el milán de diciembre o finales de noviembre hubiese perdido este partido porque estaba mal físicamente tenía mucho lesionado ahora por lo menos hoy la pareja que aire gabia hicieron un trabajo muy bueno calabria entró que cada uno que tenía amarilla pero florencio cuando entró lo hizo muy bien los tuchiquis excelente reina es un poco menos pero a mí me gustó le ha dado siempre le tenemos que exigir más aleado porque le hagan el fuera de clase de nosotros pero dentro de cada vez lo vi más trabajador lo vi más más responsable en el momento menos menos malcriados lo estoy viendo un poco más responsable y lo estoy viendo también con una con buena velocidad o sea bien físicamente jiru que está ayudando bien al equipo pero después entró jovic jovic prácticamente lo mismo muy bien el trabajo de pulisic aunque pulisic a veces con todos los kilómetros que se hace a veces uno a lo mejor le debería exigir un poco más porque hace mucho está en muchas en muchas partes de la cancha pero es mucho ruido y pocas nueces a veces no sabes tanto uno lo ve que se viene para acá se viene para la derecha se va a la izquierda y al final no concretiza no tenemos que buscar que pulisic sea más concreto y más pragmático en este sentido para que un jugador como él pueda llegar a más de 10 goles en una temporada y luego queda ese mal sabor de boca de no haber cerrado el partido de haber marcado el 3 a 1 pero bueno estábamos en el minuto 87 cuando marcamos el gol 86 y en el minuto 92 nos empatan pero es un error fatal que cometimos al defender esa pelota tan superficialmente yo digo que es el milán y tenemos que haber defendido un poco mejor ese ese balón tenemos que no primero el primer principal tener más la pelota nosotros no permitirle que el que el boloño nos apabullará tanto en esa jugada ni el boloño ni ningún equipo nos puede apoyar tanto y menos faltando tanto tan poco tiempo el milán tendría que ser más responsable más administrador de su pelota y no ser tan tan indisciplinado se puede decir en esta palabra o tan rebelde en no no en ponerse demasiado nervioso y tenerle miedo el miran al final tuvo miedo de que le metieran gol y al final lamentablemente esto fue lo que ocurrió aquí vemos la tabla de posiciones donde la juventus también lo pudo aprovechar porque empate 1-1 con el empoli con un hombre menos expulsaron a milic pero también el inter tiene dos partidos menos el de la supercopa que tiene pendiente que lo va a jugar al 28 de febrero y el de mañana ante la fiorentina que hay que ver como los de firenze o como firenze recibe al equipo en el absurdo después de haber ganado la supercopa italiana ante el nápoles y también vemos como que el atalanta también tiene un partido menos pero hoy le ganó 2 a 0 ludinese entonces el atalanta ahora está en el cuarto puesto vamos a ver mañana que hacen lazio y fiorentina el tercer puesto está seguro pero claro uno no quiere soñar más de lo normal pero todavía una esperanza para el después de todavía lo mejor con este empate las cosas se desvanecen en su totalidad fanáticos del milán espero que les haya gustado este análisis de el milán boloña del día de hoy 2 a 2 2 doblete de los tuchis sus primeros goles en casa porque había marcado en udine y en empoli dos golazos verdaderamente dos goles muy buenos sobre todo el segundo me encantó y bueno esperemos que decirse que se acostumbre al trato de san siro para poder fichar yo creo que si el milán ficha sirce yo creo que no tiene que volverse loco comprando muchos jugadores con sirce leado y suplicó teniendo a girú también como suplente y el mediocampo que tenemos yo creo que resolveríamos muchos de los problemas que tenemos actualmente sobre todo en cara al tifoso soneri espero que les haya gustado este análisis recuerden seguirlo en nuestras redes sociales darle like a este vídeo suscríbete al canal y nos vemos en una próxima emisión fuerza milán siempre de tifosos y los soneri y chao